En el capítulo final del desafío The Bud se transmitió este viernes 15 de julio, se vivieron muchas emociones en la reunión de todos los concursantes para apoyar a las dos mujeres y a los dos hombres finalistas. Recordaron lo vivido y les enviaron mensajes positivos para la última prueba a Valkyria, a Letza, a Juan Pablo y a Zeta. Finalmente los ganadores de la versión número 18 del reality fueron Valkyria y Zeta, quienes se llevaron una jugosa suma de dinero a casa y varios regalitos de gran valor económico. Zeta se llevó una moto y Valkyria y Okendo fueron elegidos como los superhumanos, llevándose 50 millones de pesos cada uno. Pero ese no será el único premio millonario entregado a la mujer y al hombre que ganen el desafío de voz y le darán 400 millones de pesos a cada uno en total. Completan unos 800 millones de pesos entre los dos que se llevarían para disfrutarlos a casa con su familia. ¿En qué se gastarán esta plata? Tras anunciarlos como ganadores y otorgarles la copa, cada uno explicó sus planes. Valkyria, que reunió 400 millones, más 34 que acumuló durante el reality y 50 que reconoció a la mejor superhumana, dijo que espera invertir este dinero en otros proyectos personales en ayudar a muchas personas que lo necesitan. Anunció que parte de su dinero lo compartiría con Alexa. En su caso, Zeta se llevó 400 millones de pesos, más 30 que acumuló y una motocicleta de regalo. Él también anunció que quiere ayudar a las personas que lo necesitan para emprender. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.